Soy alumno de Dani Aragón, de la sexta edición, y la verdad que ha sido un gran placer para mí haberlo conocido, haberle dado un abrazo y haber sentido lo que él transmite, porque verdaderamente es algo de mucho valor y de mucha potencia. Decidí venir porque, a ver, yo cuando me comprometí con él en el Manager Evolution, vi como que me faltaba algo más de grandeza, algo más de información para poder dar un paso más adelante. Entonces, claro, cuando Dani hablaba, no hablaba para abrirme a mí la mente, sino que yo mismo me la abrí diciendo, necesito estar ahí para sacar más provecho de lo que Dani me ofrece. A nivel profesional me ha marcado en que te da una amplitud de conocimiento donde te puedes ver verdaderamente, en lo que enfoco es diversidad, ¿entiendes? Y a nivel personal me ha creado unas emociones, unas alegrías, que hacía mucho tiempo, por las circunstancias de la vida, la monotonía, pues se van durmiendo. Y la verdad que sí que es como ver un circo y estar ahí impresionado de las cosas que te ofrecen, ¿no? No hay palabras. No hay palabras para reducir esa experiencia. Es una cosa que hay que vivirla en presencial. En presencial.